Ustedes pueden venir y escojar lo que más les guste. Ahí están sus costuras. Tienen un poquito de orden. Ajá, porque luego tenemos tantas cositas por ahí. Están sensacionales estos, mira, a mí me encantan. Con su tapita, 300 pesos, son 6 diferentes tamaños. Hola, corazones, reciban un caluroso saludo de parte de su canal, Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos aquí en Ameribax. Es la segunda parte del videíto que les hicimos de la tienda. Recuerden, estamos ubicados en Plaza Isasaga 89, piso 4 y locales. 463, 64, bueno, 62, 63 y 64. N, chicas, letra N. Vamos a hacer la continuación porque tienen todavía muchísimo producto más que están ellos trayendo para ofrecerles a ustedes. Y para ello nos va a atender la señorita... Cristina. Cristi, ¿por dónde vamos a empezar en esta ocasión? De este lado empezamos con las cosas de lo que son cocina. Ahorita pues nos llegaron nuevos modelos. En este caso, lo que es la máquina para hacer algodón de azúcar, bueno, el... Bueno, si es el algodón de azúcar, la tenemos en 410 pesos. Algo más, pues obviamente para todas las personas que son fanáticas de las palomitas, las puedan preparar en su casa, 310 pesos. O, pues si sabes que no me gusta lo salado, yo quiero lo dulce. La máquina de chocolate, 280 pesos. Igual, hay variedad para todos. Aquí abajo, para hacer tu propio sushi también lo tenemos, en 135 pesos. En la parte de alado, tienes la... Para hacer helado, este helado es famoso, es lo que lo haces con... Como tipo rollito. Aquí pones tú los ingredientes, lo pones en el congelador y lo tallas, lo rastas para realizar tu helado. ¿Ciento setenta pesos? Ciento setenta. Al mayoreo. Al mayoreo. Ahora, adentrándonos un poquito más, pues a la de la cocina, manejamos especieros. Estos seis... Están sensacionales estos, mira. A mí me encantan. Con su base, con su tapita, 300 pesos. Son seis diferentes tamaños. Tenemos uno poquitito, uno más grande, dependiendo para qué lo quieran utilizar, para eso. Inclusive hay gente que guarda el cereal. Ajá. Dependiendo bastante. Ahora, vienen los seis en por 300 pesos y aquí viene su cajita, miren. Así es como se les entrega, todo así bien ordenadito. Claro que la voy a parar ya la tarta. Su serie. De igual forma, ahora sí, especieros. Especieros. Un poquito más económica. Tenemos la misma intención, pero esta es más resistente, por así decirlo. Este, la tengo en 250, este modelo. Por supuesto, tenemos también para las personas, pues. Esta es la que te comentaba, de... 160. Su cuchara, en la parte de adentro trae un recipiente para la sopa y aquí la do para tu guisado. Y trae su respectivo cable para que la cargas. Este está en 160. Le digo, nunca falta, pues, la persona que... Pues, lo tradicional, ¿no? Les gusta lo tradicional. Tenemos esta loncherita, ese topper. Está en 75 y tiene varios compartimentos también. Trae su cucharita. Esos los piden mucho también y los van a encontrar en varios colores, miren. 75 pesos al mayoreo. Sí. ¿Este en cuánto? Este... 50. Como para... Igual es lunchbox, ¿verdad? Uy, sí. Era. Salió, era. Ok, miren. Miren también el compartimento. Como de camiseta, no sé cómo está el modelito. Pero, pues, súper cute también. 50 pesos. No. Aparte, aquí al lado, manejamos estos. Es un juego que trae su botella y su topper. De este lado, si quieres que les enseñe. Aquí ya tienen uno abierto para que ustedes cuando vengan, pues, lo puedan ver. Y su topper, que igual forma, trae sus divisiones. Esto lo teníamos en 125. 125. Ahí está. Miren. El par 125. Es correcto. Y manejamos azul, morado y verde. Y, pues, el famoso cortador. Este, te lo enseño más adelante ya para que lo veas un poquito más en práctica. Ok. Y ahora miren lo que tienen por acá, regresando a todo lo de belleza. De este lado tenemos espejo. De este lado tenemos espejo con lujo. Es un poquito con más luz. Es un poquito con más luz, más intensidad. El espejo de dimensión también te da un poquito más de claridad en el momento de maquillarte. Este, todas estas luces son LED. Este lo tengo en 100. Ahora, como comentabas, también tenemos los organizadores. El de la parte de aquí abajo que tenemos, tiene también su parte de abajo de acrílico. Este lo tengo en 88 pesos. Es el único color de momento que manejamos. Pero, pues, tenemos otras opciones. Este tiene sus compartimentos de este lado. Es más grande que el que te mostré al principio. Lo tengo en 150. Y en un intermedio entre el pequeñito y el grande que te estoy mostrando, tenemos este. Este lo tengo en 55 pesos. Ahí están. Súper prácticos, chicas. Claro, para poner un poquito de orden. Ajá, porque luego tenemos tantas cositas por ahí. Que no sabemos ni por dónde empezar. Ahora, volvemos a lo mismo que es la organización. Manejamos algo un poquito más bonito. Para las brochas, ¿no? Claro, brochas. Para las personas también que contamos con mucho delineador, lápiz. Bueno, para el lápiz labial es los delineadores para labios. Este lo tenemos en rosita, en doradito. O si no te gusta el corazón, pues tenemos, manejamos el circular. Los tenemos en 125. Cualquiera de los tres modelos que te agrade, está en ese precio. De igual forma, por el otro lado, estamos siguiendo por esa línea diferentes formas. Cuadrador circular y este 135, igual para sus brochas. Ok. Varios modelitos, chicas. Todos estos ya que les estamos mostrando, 135 al mayoreo. De este lado, ahora sí lo que te comentaba, ya sea esmalte o labiales, organizadores acrílicos. Lo tengo en 65. Ahí está. De este lado tenemos un succionador de puntos negros. Miren. Esta parte es la que acercamos a lo que vendrá siendo nuestra nariz. Se enciende. Mira, si gustas, ponle tu dedito para que sientas. Sí, ahí se siente. ¡Ay! Lo succiona. Sí, como lo succiona, para que nos quite todas esas que tiene varias velocidades. Ajá. Y listo, lo apagamos. No solamente tiene el original, tiene más opciones dependiendo de lo que se necesite. ¿Qué precio? Esto lo tenemos en 100 pesos. Ahora, pues antes de empezar, yo creo que es para succionar puntos negros, debemos hacer... Una vaporización. Una vaporización, claro que sí. En este caso, pondrían su carita en la parte de aquí. Obviamente se llena de agua, la conectamos y empieza el vaporcito a fluir en nuestra carita para que nos abra los poros. Y ahora sí, posteriormente, si gustan, se hacen la limpieza con el succionador de puntos negros. ¿Qué precio? Esta la tengo en 200. Siguiendo en toda esta línea de cuidado, tenemos este, que es un masajeador para la zona de los ojos. Este normalmente, bueno ya sea este, a veces lo utilizamos frío. Vibración que se da para que se haga así en la parte de abajo de los ojos. Y obviamente nos ayuda un poquito para la parte de abajo que nos instagan las arruguitas. Están muy bien esos. ¿Qué precio? Esta la tengo en 180, lo tengo en este color. Un poquito azulito con rosa o completamente rosa. Se ven súper bonitos. Sí. Ahora, vámonos con los limpiadores. Al igual, estos yo los podría, bueno, yo los usaría para lo que son, bueno, así planito, para cuando nos ponemos las mascarillas. Toda que se nos, se nos esparza bien. Y posteriormente, o primordialmente, mejor dicho, tenemos esta parte de arriba para ahora sí hacer una limpieza fácil. Como un foreo. Sí, es como un foreo más o menos de las nuevas generaciones. 185 pesos. 185. Ahora, nos vamos con lo que son los depiladores. Entonces, un depilador, este es recargable, trae su cable recargable. Es finito, su principal función es para las cejas. Hay gente que también lo utiliza para el bigote, inclusive un poco la patilla. Pero su función principal es para el, inclusive se escucha, para las cejas. Qué precio. Finito, lo tengo en 50 pesos. Es muy práctico, la verdad, es un artículo que se ha estado vendiendo bastante. Vamos con un poquito de cabello. Este, este aparato que tengo aquí es para realizar ondas, para, eh, tú ingresas tu cabello. Este no tengo ninguno ahorita con pila. Así, pero tú ingresas tu cabello en esta parte de aquí, la jala, absorbe todo tu cabello y la deja un momento adentro. Después la suelta y ya sale tu carelito. Rizado. Exacto. Lo tengo en tres colores, rosa, blanco y negro. Este lo tengo en 300 pesos. Hay gente que, pues, no le gusta como tal tener el cabello chino. Ahí tenemos este súper famosísimo cepillo. Que es el que te lo alacia. Mientras tú te lo vas cepillando normal, te lo va alaciando. Qué precio. Este lo tengo en 115. Hubo una temporada que tuvieron las famosísimas ondas de Hollywood. Esta máquina es perfecta para esto. Nos ayuda perfectamente. Te meto un pedacito de cabello aquí. Y tiene tres para que te haga una mitad. ¿Qué precio? Esta la tengo en 310. La que manejamos nada más que esta es un poquito más pequeña. La tengo en 45 pesos mayoreo. Como viajera. Exacto. O también la utilizo mucho para lo que es el fleco. ¿El fleco también? También se utiliza para lo que es el fleco. Y aquí, pues, tengo varios colores. De este lado es la que manejamos, que es plancha. Y también para que te hagas tus chinos. ¿Qué precio te da? Les debemos el precio por el momento, apenas está llegando. Uy, esta es una 5 en 1. Tiene su base y le puedes ir intercambiando. Puede ser el cepillo, la secadora, exacto. Que aquí están. Esta la tengo en 495. 5 en 1. Es correcto. La secadora. La secadora, esa normalita, la que todos conocemos, en 148. Miren, ellos también están trayendo ahora mucho inflable ahorita para las vacaciones. La cuestión es que apenas, apenas les llegó, apenas se están acomodando y sacando precio. Cuando ustedes vengan, bueno, tal vez ya van a poder encontrar todo lo que ellos tienen. Yo solamente les hago un paneo de todo lo que ya les va. Bueno, ya les llegó, pero aún no hay precio. Pero ya lo van a trabajar. Esta, una lamparita de osito. Esta la manejamos en 3 colores. Este amarillito, en rosa y en azul. Es una lámpara. Esta también está conectada. ¿Qué precio tiene? 160. Ahí está. Ahora, de este lado, seguimos con las rasuradoras. 95, la manejamos en 2 colores. En negro y en plata. Estas 95. Igual rasuradoras. Y ya pues para los caballeros, para sus barros, si quieren estar arreglando. Manejamos esta rasuradora inalámbrica. Aquí trae todos sus aditamentos. Con diseño y todo. Esta es recargable. Trae aquí su cable y sus piezas. De igual forma, o a las personas que están acostumbradas. Esta sí tiene que estar completamente conectada. Esta sí es alámbrica. Trae para que la limpien. Sus cables y sus cabezas. También las pueden utilizar para... Bueno, para las barbas que son un poquito más frondosas. Y tiene más aditamentos en cuanto a cabecillas. Esta la tengo en 148. Manejamos los masajeadores. Estos para cuando estés lavando tu cabello. Pones tu shampoo. Y con estos para ir tallando tu cabeza. Tu cuero cabelludo. También es una parte importante porque puede ser hasta estimulante para el crecimiento de tu cabello. ¿Qué precio? Este 25. Vale. De este lado tenemos... Ventiladorcito. Con espejo. Este sí tenía pila. Ahí está. Está súper práctico. Para que ustedes lo puedan puestar en la bolsita. Trae luz, el espejo y además el ventilador ahorita para los calores que ya se avecinan. Y por acá otro más. Ajá. Y también el ventilador. Ahí está. ¿Qué precio? Este la tengo en 40. Y varios colores. Miren. El ventiladorcito. Primero. 55. Además ellos manejan por acá también mucho llavero. Ahorita se los vamos a mostrar más adelante porque el llavero está que vuelve loco a todo el mundo. Arriba también manejaron bastante juguete para todo lo que fue esta temporada que acaba de pasar. Y cuando vengan por acá pues los van a poder ver así, miren. Son estilolete. Yo solamente les hago un paneo, pero ustedes vengan directamente y ya escojan lo que más les guste. De este lado pues manejamos diferentes alcancías. Yo voy a regresar al tema de los propósitos. Pero es que de verdad tenemos que hacernos el propósito de ahorrar. Creo que principalmente si nos hace. Este modelito lo manejamos en 280. Todos los modelos que les vamos a enseñar requieren de pilas. Y este por la parte de atrás se maneja este estilo mochila. Y tiene su para las monedas. Y de adelante la parte de los billetes. Ahorita más adelante les enseñamos primero, ¿vale? Ahora, esta calcancía. ¿Qué van a decir? Pues es que está muy sencilla. Pero esta cuenta con un contador. Cada vez que se estás metiendo las monedas, te va contando cuántas monedas ya llevas en la parte de adentro. La tenemos en 150. Bueno, ahora, pues tenemos también el de dinosaurio. 115. Este solamente es para monedas. Como tal, no tiene un compartimento para billetes. Pero de igual forma se le podría ingresar en billete. Y de la parte de abajo, se sacaría la moneda. Es como se le saca su dinero. Ahora, las estilo caja fuerte. Las tenemos, esta en 220. Ahí abre. En la parte de aquí se metería el billete. Y en la parte de arriba, las monedas. Es como una caja fuerte. Otro más. Y se abre. Ahí está. Acá trae su billeto. Viene con su billete integrado. Sí. Arriba para las monedas. Y los billetes en la parte de abajo. Tenemos varios colores. Y ahora está en 230. Se pide la contraseña. Todas las contraseñas se las enseñamos aquí. Cómo se las cambian. De momento, por los pavos, se pondría el los CER. Su billete. Como habéis comentado, vamos por esta parte de aquí. Se ingresa el billete. Y de arriba. De arriba, las monedas. Están súper prácticas y atractivas para los pequeños. Todas van cambiando de precio. Pero cuando ustedes vengan, les explican una por una. Y también cómo usarlas. Ok. Ahorita, pues, regresamos un poco a lo que es la temática de los regalos del 14 de febrero. Las carteras. Tenemos variedad. Ahora sí también para los caballeros. Para que no se sientan mal. Una queja que normalmente tienen los caballeros es que las carteras no traen para monedas. En el caso de nuestras carteras, traen para monedas. Traen para sus tarjetas y, obviamente, pues, sus billetes. Tenemos bastantes modelitos. ¿En qué precio están? En 35 mayore. La docena la dejamos en 32. Es sintética, obviamente. Pero el precio está excelente. 35 pesos cada una. Y por mayore, por docena. 32. 32 pesos. Pero solo por docena. Lo único que sí, la pueden surtir. Sí, se puede. Con los modelos que a ustedes más les gusten. ¿Las de abajo cambian o son las mismas? No, son las mismas modelas. Sí, son las mismas modelas. Ok. Igual. Ahora tenemos, pues, para las damas. Que también son importantes. Que también somos importantes. Y también queremos regalos. Y también. Eso es lo primordial. También queremos regalos. Tenemos modelos. Monederitos de 40 pesos. Un color sólido. Para monedas, para billetes. Esta la tenemos en 40 pesos. Manejamos para hacerle juegos. Este sí lo quiere. El modelo más grande. Esta la tengo en 50. Bastantes modelos. Negro, vino, rosa, dorado, azul, morado, negro. En la parte de arriba tenemos más nueve litros de cartera. Esta la tengo en 33 pesos mayoreo cada pieza. También se las manejamos por docena. También se las manejamos por docena en 350. De este lado las tengo, igual, son carteras, diferentes colores, diferentes diseños. Estas las tenemos en 35. En 360 la docena. 35 por mayoreo. 35 por mayoreo. Por mayoreo, sí, la pieza. Los de doble cierre. Los tenemos en 38 mayoreo. Y ahí están. Tienen varios modelitos, colores. Están súper bonitas ahorita. Pues no nada más ahorita para este 14. Se manejan siempre. Luego también se viene 10 de mayo. Y pues es mercancía que toda la vida se está moviendo. Ahora lo que sacaron es una selladora. En esta parte de aquí arriba vendría esta barrita. Que es la base, la importante para hacer la selladora. Trae sus repuestos para que ustedes puedan meter carne, fruta, lo que ustedes gusten. Y nada más en la parte de arriba esto se empieza a calentar. No nos quema. Hay que aclarar que esto no es como una estufa. Solamente sería, por así decirlo, como a láser. Quema aquí la bolsa y queda sellado. Esta es la franja que hace esta selladora. La tenemos en 240. Ahora, respecto o va junto de la mano. También como les comentaba, existe lo que es. Mucha gente compra carne, compra verdura. Las guardan en las famosas estas bolsas Ziploc. Y con esta les ayuda. Es para sellar al vacío. Esta nada más la pasas por la parte de encima de la bolsa. Y se va llevando todo el aire. Ok. Ya te la dejas directita. Ya sea que tú nada más la quieras refrigerar o la quieras congelar. 100 pesos. Esta la tenemos en 100 pesos. La manejamos en blanco y en azul. Ahora, para los caballeros o para quien sea. No, no le importa. Manejamos para la limpieza del auto. Esta va conectada a la janguera. Y pues hasta que la parte de adentro se le ponga el jabón. Para hacer la limpieza de sus autos. La tenemos en 230. Mira. De autolavado. Ahora, de este lado tenemos las máquinas de coser. Esta es una más pequeña. La tengo en 270. Ahora, si quieres, en la parte de atrás. La conectamos dado que necesitas estar conectada a luz. Pero viene con todo. Tiene para que la apagues. La velocidad para que manejes y sucibe en la parte del perrío. Y también tiene un luz. Pero como te digo, necesitas estar conectada. Esta la tengo en 270. O manejamos la máquina para coger la manual. O la mano. Esta la tengo en 85 pesos. 85 pesos. Ahí están sus costuras. Pues yo creo que se ha estado vendiendo bastante. Todo, pues, dado a lo de la pandemia. Tengo gente que necesitamos relajarnos, desestresarnos. Las esencias que van de la mano con lo que son en la parte de aquí abajo. Los disfusores. Para que tengamos un poquito de la comida. Aromotelapia. Esto es como más casero, más para estar en nuestras casitas. Estas las tenemos en 20 mayoreo. 25 la pieza. Si gustas llevartelapia, que puede ser de los aromas que tú gustes. Estaría en 180. Abajo tenemos lo que te comentaba, los disfusores. Manejamos el de foco, que son en 80. La tenemos en 80. Este de osito lo tenemos igual en 80. Que es como un tipo jarrosito. Lo manejo en 90. Ahora, de este lado, un poco los masajadores. Para la parte de lo que es la clavícula. Esta parte está perfecto. Los pómulos. Este es un poco más firme. Este es firme, pero no quiere decir que sea agresivo. Este lo tengo en 35. Oh, el masajeador. Este es recargable. A diferencia de otros otros que están fila. Este no. Y tengo varios colores. Lo tengo en 35 pesos. Esta la pones en el carro. Ah, es esta. Ajá, exacto. Ajá. Sí. Esta la tengo en 250. Es una base que se amolda a la silla del carro. A ese sillón del carro. Para que puedan relajarse un ratito. A veces es que la gente se queda dormida. Para que la cabeza no esté como dando vueltas ahí colgando. Esta es una buena hostia. Señorita. 250 pesos al mayoreo. Ahora tenemos otros cuchillos. Estos cuchillos tienen su respectiva base. Los tenemos en tres colores. Que es el rosa, el blanco y el verde. Los tenemos en los cientos 45. Son tres cuchillos. Un pelador y unas tijeras. Por doscientos cuarenta y cinco pesos. Ahí está. De este lado tenemos lo que te comentaba. Allá atrás son los cortadores de frutas y verduras. Manejamos este pequeño. Que está en 160. En la parte de aquí tú colocas el vegetal o cualquier fruta o verdura que quieras colocar. En la parte de arriba realizas presión. Y en la parte de abajo quedaría ya cortado. Entonces no estamos como demorando tanto estar cortándolo. En 160. Tiene también cosas ahí también. Ahora otro más grande. Es igual un cortador. 190 este. Miren todas las piezas que trae. De hecho, todas las piezas. Inclusive trae hasta el pelador. Y este es el recipiente. Y este es el cortador. Igual en esta parte de aquí pones. Dependiendo que tan fino lo quieras. Realizas presión. Y ya nada más estaría en la parte de abajo. De su recipiente. ¿Qué precio? 190. Con los cigarros. Que es una de las piezas que te comentaba. Que no entra en el mayoreo. Estos son independientes. Y bueno. Ahorita están súper famosísimos. Son un poquito como para ayuda. Para la gente que está dejando de fumar. O la gente que nada más les gusta estar probando. Manejamos este que es el GTS. Que son 12.500 fumadas. De momento ya solamente cuento con un sabor. Tengo en 80 después de 10 piezas. Un artículo lo tengo en 90. De este lado tenemos el BANG. Tengo 2.000 fumadas. Y este lo tengo en 75 igual. Arriba de 10 piezas. O 90 solamente en 10 piezas. Igual ahorita nada más cuento con estos sabores. Pero son artículos que constantemente me están trayendo. Aquí arribita. Manejamos el Promax también. Este. Que es el que tiene la parte de abajo de luz. La que tiene luz. Esas son 1.500 fumadas. Lo tengo en 75 pesos. Arriba de 10 piezas. O 1 por 85. Manejo. Algo que les vamos a decir chicas. Es que en todos estos artículos. Por supuesto no hay probador. Se tienen que comprar para que ustedes lo prueben. Porque obviamente pues son personales. Son de uso personal en el instante. Y como no manejamos una garantía. Como bien comentas. Son artículos personales. No es como que te voy a dejar probarlo. Porque pues es algo que van a tener en contacto. Y lo puedes dejar así. Y luego que alguien más lo vuelva a probar. Pues eso es imposible. Entonces en este producto del cigarro. Si son un poquito diferentes las normas. Para poder adquirirlo. Pero de igual forma. Como comentas. Nosotros los garantizamos. Que son completamente artículos. Completamente nuevos. O sea literal. Sacaba uno. Lo sacamos. Bueno nada más lo que hacemos. Es abrir la cajita. Y quedamente ahí. Son completamente nuevos cada uno. Ok. Ahora en la parte de abajo. Manejo más de 20 sabores. De lo que es el pro. Son todos estos. Son mil fumadas. Los tengo en 55 pesos. Síguese nada más. Este. En la parte de arriba. Tenemos este. Que es el GT. Lo tenemos por 45 pesos. Este solamente son 50 fumadas. Y tengo esta variedad de sabores. Mango. Uva. O sea. Como por mencionar algunos. Y ahora de este lado. Tenemos el cero. ¿A qué se refiere? Son cero. Son cero. De nicotina. Tienen mil fumadas. Y tienen 75 pesos. Y también pues tenemos. Durazno. Sandía. Kiwi. Mango. Variedad también. Para que puedan revisarlo. Y como te comentaba. Y como te comentaba. Pues hace rato. Se sube 10 piezas. También manejamos. Se pueden llevar 3 piezas. Subirían 5 pesos. Ahí está. Son diferentes. Sus formas de venta. Pero aquí les dan toda la información. Y por supuesto. También tienen bastante. Bastante surtido. Ok. Ahora. En la parte de abajo. Venimos un poquito con lo que son. Termos. Estos. Los tengo en 160. No solamente tengo estos. Aquí abajo tengo bastantes modelos. Superhéroes. Marcas. Caricaturas. Equipos de fútbol. Manejo bastantes modelos. 160. Ahí está. Super atractivo. Si les cabe. Me imagino que el litro. ¿Verdad? Pegando el al litro. Sí. Están bastante. Bastante. Llenitos. Tenemos otro modelito más. Este está en 95 pesos. Trae su tapita. Y. Para que se tome el agua. Manejamos de panda. De oso. Y este de león. Ahora. Por acá. Tenemos los digitales. Aquí nos marca la temperatura. De lo que tenemos en la parte de adentro. Ahorita. De momento. Ya solo tengo azul. Y negro. En lo que es el termo digital. Y. De igual forma. Con un diseño. Este también los tengo en 90. Tengo. Cuatro colores. Que sería. El azul. El turquesa. El negro. Y el rojo. Noventa pesos al mayorero. Noventa pesos al mayorero. Y ya para los que saben que no me gustan las estrellas. Las calaveras también. Aquí tengo un poquito más de color. Rojo, azul, negro, plata, rosa. En cien pesos los de calavera. Y el liso. Este solamente contamos con color rosa. Lo tenemos en 90 pesos. A diferencia del pasado. Este no nos indica la temperatura de nuestro líquido. Pero igual todos los que te he mostrado. Traen para las personas que quieran hacerse alguna infusión. Y lo que sí. Si es que en algún punto llegasen a comprar esto. Bueno. El digital principalmente. No les recomiendo. O sea. Que lo limpien con un trapito agua. Es jabón. Pero que lo sumergen la tapa como tal. No. Porque ahí le daríamos. Pues a lo digital. Como esto no. En lo digital ya no funciona bien. No puede mojarse. Como tal. No. Si pueden limpiarla con un trapo. Pero esta parte de la tapa. Sumergirla no es una opción. Se quieren sus cuidados. Si claro. Ahora este lado. Las tazas. Las tenemos en cien pesos. Tenemos de panda. De unicornio. De diferentes colores. Verde. Rosa. Azul. Y el diseño. Muy bonito. Incluyen su. Cucharita. Cucharita. Cien pesos. Pana y unicornio. Al mayorio. Más modelitos. Que tienen por acá. Mira. Para que se animen. Y vengan a visitarlos. También por allá. Hay del Spiderman. Los Minions. Sale. De este lado. Tenemos. Una. Camita. Para los bebés. Ahorita pues. Bueno. Retomando lo que habíamos comentado. De lo que es la temporada de calor. También empiezan los moscos. Y los molestan demasiado los bebés. No sé por qué. Luego tenemos todos picados. Esta parte de aquí adentro. Lo manejamos en dos colores. Azul y rosa. Y tiene su. Que efectiva su sonocita. Y tu almohada. Y tu almohada. Esta parte de su almohadilla. ¿En qué precio? 190. Ahí está. Para tener al bebé cerca. Y protegido. El llavero. Que te comentaba. Este tampoco entraría. Ni lo que es la promoción. Del mayoreo. Pero también tiene sus ventajas. Igual aquí tenemos precio de mayoreo. En los artículos. Si usted quiere llevar. Más de tres tiras. De lo que son mis llaveros. Te quedarían en 35. Y en 25. Los que no tienen espejo. Ahí está. Hay bastante modelito. También para que ustedes. Vengan a visitarlos. Está muy muy en tendencia. Todo este tipo de llavero. Y la verdad es que. Aquí tienen precios muy accesibles. Por ejemplo. Este es el más económico. Si manejamos otro. Que está en 40 precios. A partir de tres piezas. Ya después de la docena. Se lo dejaríamos en 35. Son de las caricaturas. Tampoco. Que se lo conocemos. De dinero. De superhéroes. Ya de personajes. Chicas. Y como se pueden dar cuenta. Tienen de todos los personajes. Que están en tendencia. Miren por acá. Y por supuesto. Pues ustedes pueden venir. Y escojar lo que más les guste. Por acá también encontramos. De huevo esponja. Miren. Y de todos sus. Compañeros de caricatura. Don Cangrejo. Por acá miren también. De Mario Bros. De Hello Kitty. Muchísimos. Muchísimos personajes. El de supermoda. El de supermoda. De hecho. Ajá. O sea. Estos. Son los que están en super tendencia. Y todo este les queda. 40. 35 lados. Bueno. Por acá ya 35. Por acá ya 35. Se los dejan 35. Por acá ya 33. Se quedan 40. Top. De bebé creo. Ahí sí. Se ve muy infantil. Top. Ahí está. Mira. Muchísimo. Muchísimo modelo. Miren. O así también. En kawaii. ¿Cuál? Estos detallitos. Ya saben. Súper económicos. Y que se venden muy fácilmente. Pues porque son atractivos. Recuerden todo esto. Su forma de venta. Están en 40. Lo que son de carita suda. Partido de las piezas. Y no entran con la demás mercancía. Ahorita. Está en muchísimo armada. Que la gente lo utilizamos. Para la hora de dormir. Que no pueden dormir. Solamente con las piernas juntas. Entonces esta es una almohadita. Que pueden poner ya sea en medio de las piernas. O en la cabeza. Está muy suave. Para relajar más que nada. Sí. Para poner una forma de acomodarse. Mejor al dormir. Lo tenemos en 125. Ahora. Igual. Para hablar un poquito. Respecto a la comodidad. Este que tenemos aquí. Es para ponerlo en la silla. Y es como. Un poquito plástico. No es como siempre. Como que digo. Pero la textura. Es muy agradable. Como en silicón. Súper suave. También para descansar. Para el asiento. Para los asientos. Y también incluye su cajita. Ajá. Este lo tengo. En 135. 135 pesos. Alma. Lloreo. Ahora. Ahora nos movemos a esta parte de aquí. Ahorita pues. Como le decíamos a todo. Lo que es la relajación. Esta parte de aquí. Te lo pones. En la parte de lo que son los hombros. Esto trae aquí. Como el masajeador. Que te enseñé hace rato. Este tiene una. Una. Rotación. Que te va haciendo. Masaje. En lo que es la zona de los hombros. Se coloca. Y esto quedaría. A los laterales. Aquí controla. Y este es el que tiene la luz infrarroja. Esta la tengo en 380. Para la espalda. Para el. Ajá. Y este. Bueno. Los hombros. Este. Igual. Estos tienen que estar conectados. Este es igual. Un masajeador. Es un poquito más portable. Lo puedes tapar a las piernas. Para la cabeza. Para el estómago. El estómago también. Este lo tengo en 280. Ahora acá. Este es un masajeador. Que es 5 en 1. Trae varias cabecillas. Dependiendo. Pues también para la zona. Que la vayas a estar utilizando. Es manual. Y la parte de aquí. Lo vas manejando. Dependiendo la intensidad. Que lo quieras. Ajá. Este está en 225. 225 pesos. Al mayoreo. Te ayuda para la celulitis. Bien. Este. Este yo creo que sí. Es un poquito más. Para las piernas. Como comentabas. Para estar dando masajes. En las piernas. En los glúteos. Igual. Tienes varias cabecillas. Dependiendo de lo que necesites. Ajá. En las piernas. Que no tienen por el momento el precio. Pero cuando ustedes vengan. Ya lo van a tener. Ok. Y por último. El del cuello. Este. Para que se lo ponga directamente en el cuello. Y este igual trae. Masajeador en esta partida. De los otros. 350. Los voy a traer para que se abroche. Y luego. Esa tina. Es para. Tus piernas. Para que ponga ahí. Las piernas. Exacto. Y de hecho. Si la haces una cercanía. En la parte de abajo. Tiene que ser para que te hagas una cajita. Tiene esta. Que dan vuelta. Pero obviamente es manual. Sí. ¿Qué precio? Es esta en 215. De este lado tenemos banquitos de colores. Manejo varios modelos. Este es muy práctico. De transportar. Si ustedes lo tengan así. En algún momento yo creo que pensaría que es un banco. Ya una vez que lo. Estiramos. Este es de colores. Se vuelve a. Se vuelve a cerrar. Sí. Y a este por ejemplo. Ahí lo puedes modular. Al tamaño que necesites. Ok. Se me hace muy práctico. Y fácil de llevar. Hay en varios colores. Y está en 180. En un costo de 180. Pues. Ustedes ya lo están viendo por acá. Además de buena forma. Aquí arriba tenemos. Los encendedores electrónicos. Estos no necesitan de gas. Ni nada. Solamente pues. En esta parte. Aquí tiene el botón touch. Lo prendemos. Y. Si ves en la parte del medio. Empieza a encender. Nada más ahí colocar sus estativos. Cigarro. No. Lo tienen en varios colores. Sí. Azul. Rojo. Negro. Y dorado. Estos se cargan. Son recargables. ¿Nos repites el precio? 50 pesos. Después de 12. Les dejaríamos el cuarto. Ahí está. Ok chicas. Esta fue la segunda parte. De todo lo que tienen ellos. Para ofrecer. Recuerden que les están llegando. Cositas nuevas. Así que cuando ustedes vengan. Bueno. Pues chequen toda la tienda. A ver qué cosa es de su agrado. ¿Nos atendió la señorita? Cristina. ¿Hacen envíos? Sí señorita. Por medio de esta feta. Con un mínimo de 2.000 pesos. Ajá. Su paquetería más o menos. Nos refieren que. Tiene un valor de 300 pesos. Hacia arriba. Entonces ustedes más o menos. Coticen que es lo que más quieren. Y pues. Obviamente entre más volumen. Pues les conviene más. Todo lo que es el pago. De esa paquetería. Aquí en la tienda. ¿Cuáles son los horarios de atención? Tenemos de lunes a sábado. De 10 a 6. Y los domingos. De 11 a 5. Sí están trabajando en domingo. Pues nada más que vengan a visitarnos. Que tenemos literalmente. Para todos los gustos. Y porque. La sigan visitando. Que sigan viendo los videos. Que se suscriban chicas. Y que nos den un like. Y que cuando vengan. Por favor. Recomiéndenos. Recuérdanos dónde están ubicados. Estamos en el piso 4. De la plaza. Y sábado. Y sábado 89. Somos el N462. 63 y 64. Recuerden que ellos tienen todo este cilindro. Inspiracional. Se los presentamos con precio. En el video anterior. Para que estén al pendiente. Y vengan por ellos. Y cumplan. Sus propósitos. Sobre todo. De tomar agua. Y estar más sano. Ok. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse. Si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Hasta luego.